...llegar a la rifa. Esa línea lleva a Monmenta y la habrá que probar. ¡Detenedlo! ¡Atención, creyentes! ¡Hay amenaza! ¡Atención! ¡El falso pastor está en Colombia! ¡Lleno de odio, malicia y malicia! ¡Atención! 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 ¡Y en estos momentos se dirija el auto a su torre! ¡Busca nuestra ruina! ¡Perfecto! ¡Atención! 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 ¡Quéoo! ¡Busca nuestra ruina! ¡Esta! ¡Busca nuestra ruina! era mucha en la tierra, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Lluvia! Durante cuarenta días y cuarenta noches no dejó a nadie vivo. Como veréis, amigos míos, hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva, y que es Columbia sino otra arca para otro tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Al ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Deteneos! 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 ¡Padre Washington! ¡Escucha mi plegaria! ¡Suscríbete! 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 Tiene que hallar los controles para dirigir esto a Monumenta. ¿Qué pasa, verdad? No te voy a hacer daño. Bien. Seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo. Pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. ¡Dios mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Ay poco! ¡Suscríbete! ¡Viejo marino! ¡Deja que tirón de fondo dispera! Bueno, ahí está. Monumenta Island. ¿Por qué la tendrán encerrada en este lugar? ¡Suscríbete! ¡No! Supongo que incluso en una zona restringida esos blanquitos necesitan que alguien les friegue el suelo. Me felicitan a diario por mi claridad de expresión Porque soy medio instruido Pero, ¿acaso me escuchan? Ni de coña Saben lo de esa cosa de arriba La espían todo el día Y mientras tanto fingen que no saben lo que le está haciendo a este lugar ¡Gracias! ¿Qué demonios le están haciendo? Vale, jefe Señor Me pidió que dejara constancia para el profeta Así que ahí va Sí, he cambiado todos los fusibles Como me pidieron Y las luces funcionaban bien todas a... Anoche ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? ¡No! Una cosa es imaginar... Tu futuro Y otra verlo Pues yo he visto las semillas del fuego que preparará la Sodoma de abajo para la llegada del Señor Pero Elizabeth sembrará las semillas, no yo Yo caeré antes de que el trabajo esté acabado Pero ella asumirá mi labor El Señor me llama a su seno Siento su amor en cada tumor Porque son el tren que me lleva a su estación Y marcho contento Sabiendo que Elizabeth ocupará mi lugar terrenal Pero el falso pastor viene a descarriar a mi cordero No subiré a ese tren hasta que ella esté a salvo de sus engaños No subiré a ese tren